¿Qué pasa con la Liga? Buen balance, ¿no? Yo creo que ha sido un año bueno a nivel del campeonato. El tema para nosotros estratégico, que era el concurso de los derechos audiovisuales en el mercado nacional, fue muy bien. Por lo tanto, que es un elemento muy importante en la gestión de cada tres años, pero que se ha hecho este año, pues muy contento. En números, en 17 jornadas de Liga, ¿cómo se ha notado la falta de Cristiano Ronaldo en el campeonato nacional de Liga? Habrá que preguntarse sobre la Real Madrid, si lo ha notado. ¿Y la Liga cómo lo ha notado? No, nosotros no, a nivel internacional y en el valor de los derechos tampoco, ¿no? Yo creo que nos quedaban algunos territorios por cerrar, porque siempre todos los años tenemos temas abiertos y nadie nos ha penalizado por no tener a Cristiano Ronaldo. ¿El número de televidentes, el número de ingresos? No, bueno, haremos un balance a final de año, pero ni ingresos, nada, absolutamente nada. A ver, uno sale a la calle, habla con la gente y hay quien se pregunta que le sorprende que hay una jornada de Liga el Día de Reyes. ¿Qué les tienes que decir a todas esas personas, a todos esos aficionados? Hombre, pues por primer año hemos hecho una banda horaria para que en las cabalgatas, en las horas de las cabalgatas no hay fútbol. Yo creo que hemos hecho ese detalle, pero llevará muchos años sorprendiéndose, porque jornada del Día de Reyes, hace muchos años que hay fútbol en el Reyes. Yo que yo recuerde desde que yo era niño, cuando hay jornada hay fútbol el Día de Reyes. ¿Se entiende que hay gente que no le gusta, que quiera estar en casa con su familia del Día de Reyes y no ir al fútbol? Bueno, pero también hay mucha gente que quiere ir al fútbol, que lo quiere ver por televisión, que lo quiere ver por muchos sitios del mundo. Y hay que pensar que el aficionado no solo es el que está el Día de Reyes comiendo en casa, que yo soy de los que comen en casa con la familia el Día de Reyes, pero hay mucha más gente que el Día de Reyes lo vive de otra forma y a lo mejor sale, incluso va al fútbol en presencia. Hay otros que lo compartirán en televisión o que hay otros lugares del mundo también que no celebran el Día de Reyes. ¿Hay una modificación del partido del Gijón? No sé si después de una llamada del Sporting o lo que se va con la Liga o se da cuenta en un principio. No, no, nos habíamos dado cuenta perfectamente. O sea que, insisto, la cabalgata de Gijón empieza a las seis y media de la tarde y lo que pasa es que era más larga de lo que nosotros podíamos prever, porque por lo visto hasta que hablan los reyes magos ya hacen las mil, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, pues era un partido de la Liga 1-2-3 que no afectaba tanto a la parrilla audiovisual, pues se podía hacer algún tipo de cambio. Era complicado porque era un partido de gol, pero bueno, todos lo hemos hecho en alas a esa atención. Si ya nuestra intención era reservar, como se ha reservado una banda horaria para la cabalgata de los reyes magos, pues bueno, pues eso se podría cambiar. ¿Qué es el partido de Champions para los equipos españoles? Pues bueno, el Atlético de Madrid vamos a ver un superpartido, ¿no? Pero bueno, a 180 minutos todo es muy complicado en un campeonato del nivel que es la Champions, ¿no? Y bueno, yo creo que, aunque practica que no, el Ajax o el Olympian de Lyon vienen fuertes, sobre todo el Ajax. Creo que es un año, el año pasado, si no me equivoco, llegó a la final o ganó la Europa League. Llegó a la final, es un equipo que viene en crecimiento en los últimos años, ¿no? Y creo que hace buen balance del año 2018 para la Liga. ¿El año 2019 empieza con suspenso por no poder jugarse ese partido en Miami? No, porque es que la Liga no vive solo del partido en Miami, es un elemento estratégico importante, pero no es clave. O sea, para nosotros, bueno, es clave en la estrategia internacional, pero hay muchos más temas claves en los que tenemos que trabajar, son muchos más. No solo existe el partido en Miami, aunque los últimos cinco veces solo ha existido el partido en Miami. Y solo es un partido, además, que el jugamos. Hay muchas más cosas que estamos trabajando, ¿no? Ahora mismo tenemos un concurso de derechos audiovisuales, lo que nos quedó de adjudicar en el mes de junio. Tenemos países importantes del mundo en periodos de renovación de contratos, como pueden ser Estados Unidos. Tenemos que resolver algunas situaciones de exposición audiovisual que tenemos en Estados Unidos o en China. Bueno, pues tenemos mucho trabajo todavía por delante. No empieza con suspenso, ni mucho menos. Después del partidazo de Messi de anoche, hay quien dice que se ha hecho un excesivo, una excesiva alabanza de Messi en redes sociales por parte de la Liga. No sé usted qué opina sobre eso. Interterrestre, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo llevo diciendo hace tiempo, y ya se me ha criticado, que se me preguntó, medio en broma, medio en serio, si daría un premio a Messi. Haríamos un premio a Leyenda o de la Liga, ¿no? Bueno, ahí están los detalles, ¿no? Yo no sé quién vio el partido ayer, si es aficionado del fútbol, si sabe del fútbol y se quita la camiseta o las gafas de un color. Tenemos que restrejarnos los ojos que tenemos al mejor jugador del mundo, con diferencia de nuestra Liga desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, no sé si es mucho o poco estar interrestre, eso será nuestro community manager que lo pone, pero desde luego, a quien le guste el fútbol y haya visto a Messi ayer, es que me da lo mismo de qué equipo es. Si critica y dice que no, es el mejor del mundo actualmente, es que por lo menos yo creo que no entiende de fútbol. ¿Le parece mejor que Cristiano? Hoy sí. En esta época sí, yo creo que hoy, en esta temporada, el nivel que está demostrando Messi está muy por encima de Cristiano Ronaldo. Otras temporadas no ha sido así, pero es que es así, ¿no? Yo creo que está tirando el FC Barcelona y estamos viendo un Messi, no sé, deportivamente podríamos hablar, fresco, ¿no? Parece que no se cansa, que no pesa sobre los partidos, que no pesa sobre la responsabilidad. Parece que es una nueva juventud de Messi, por lo menos en los últimos partidos que yo le estoy viendo, ¿no? A un nivel increíble. Entonces, ¿cómo se explica el gol de oro de Modric? ¿Cómo lo explica usted? Eso se lo preguntan a los que voten, a mí no, yo no voté, usted pregunte a los que votaron. Pero el balón de oro, el balón de oro tiene mucho más en cuenta la temporada pasada y yo creo que también tiene mucho en cuenta lo que ha pasado en un mundial de fútbol, ¿no? Porque yo creo que Modric hizo una gran temporada pasada y hizo un gran mundial. El Messi hizo una gran temporada, pero no hizo un gran mundial. Entonces, yo creo que eso le ha penalizado el balón de oro. El balón de oro no es de ahora, sino es de un año posterior. ¿A lo cual tiene última hora de reunirnos? ¿A lo cual tiene última hora de reunirnos? ¿A lo cual tiene última hora de reunirnos? No, a estas horas todavía vamos a ver si han pagado todas las denuncias de los jugadores que hicieron las denuncias express y mañana habrá comisión mixta, comisión paritaria con el sindicato y veremos lo que hay. Con el año que... Había una pregunta, ¿cómo está funcionando el VAR este año? Yo muy bien. Bueno, este año, porque es el primer año, no lo puedo comparar con el año pasado, ¿no? Por lo tanto, toda la pregunta no está muy bien hecha, ¿no? Yo creo que muy bien, yo estoy muy contento con el funcionamiento del VAR, ¿no? Creo que vamos a volver a explicar jugadas de VAR, ¿no? Porque se están volviendo a poner temas en duda que yo creo que es que no se entiende que el VAR solo son para errores flagrantes. Y se está pidiendo o la revisión o se están diciendo jugadas que debían haber entrado del VAR. Y el VAR no puede entrar en temas de interpretación. Y también tengo que explicar que desde el BOR, donde están los árbitros de VAR, se examinan muchas jugadas que ni siquiera avisan porque son jugadas sin interpretación. Pero que ellos ya han tomado la decisión de, es una jugada de interpretación, no voy a avisar al árbitro. Bueno, pues se lo volveremos a explicar, no hay más. Última pregunta, con el año que están teniendo las mujeres en el deporte, ¿cuál cree que es la promesa del deporte español femenino ahora mismo? Uy, pues yo no sé, gente de promesa ahora mismo. Yo te digo de realidades, ¿no? Yo pues te hablaría de, para mí le queda, aunque le queda poco ya, una Olimpiada, pues Lidia Vanetín sigue siendo mi máxima figura femenina, ¿no? Pero promesas hay muchas, yo creo que todavía queda por consolidar, ¿no? A lo mejor puede ser la tenista esta americana, bueno, americana no, que es española, esta chica que salta, que no recuerdo ahora mismo el nombre, se me ha ido a la memoria. ¿Puede ser una promesa? ¿La viña? No, 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 además la que la apoyamos nosotros. Luego te lo digo, se me ha olvidado el nombre. No, esa es de tenis, joder. ¿Verzosa? No, ¿Verzosa? No. ¿Paula? Paula, 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 Paula puede ser una revelación. Además, como la sigo bastante, ha mejorado mucho el nivel de tenis de esta temporada y creo que puede ser. ¿Qué le ha pedido a Papá Noel? No, yo a Papá Noel no le pido nada, a los Reyes Magos.